El Presidente, señor Diputado Álvarez Maínez. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Este es un tema que muchas veces se ha minimizado, se ha relegado, se ha querido hacer como si la discusión sobre el bienestar animal fuera una discusión accesoria, alejada del bienestar de los seres humanos o incluso contrapuesta, cuando es exactamente lo contrario. Preocuparse por el bienestar animal es preocuparse por el bienestar integral de todos los seres vivos. La consecuencia que tuvo el antropocentrismo la estamos padeciendo en todos los frentes, en nuestra salud, en nuestra calidad de vida, en el deterioro que ha venido teniendo nuestros sistemas alimentarios y me parece que es muy importante que este tema ocupe una centralidad distinta y que hay que poner en su justa dimensión lo que hoy inicia. Hoy inicia un proceso de construcción probablemente de una ley general de la legislación más importante en la materia que se haya construido en la historia y por eso hemos estado solicitándole a algunas compañeras, compañeros involucrados en este procedimiento, estamos en ese tema, que haya inclusión, que la perspectiva que pone sobre la mesa nuestro compañero Salvador Caro de que se defina, se enuncie que los animales son seres sintientes pueda tomarse en cuenta y estoy seguro que tanto en el proceso de parlamento abierto que seguramente se dará para la construcción de la ley general de bienestar animal, como hoy mismo habrá apertura para esta perspectiva que nosotros creemos que fortalece el dictamen, que fortalece la visión que se está poniendo aquí sobre la mesa y que tiene que atender muchos temas que nos preocupan en Movimiento Ciudadano. Ya les decía el tema, por ejemplo, del etiquetado, que fue un gran logro que se dio en este país para consagrar el derecho a la alimentación. Cuando consumimos productos de origen animal, deberíamos de estar informados como consumidores de cuál fue el proceso que llevó a ese producto a nuestra mesa, a nuestro refrigerador, a los estantes de los comercios y saber si hubo maltrato animal, pero además saber cuáles pueden ser las consecuencias de ese maltrato animal en nuestra salud. También creemos que esta reforma puede servir para que se termine con la idea de que es un mal gasto el bienestar animal. Uno de los pretextos más comunes en los últimos años para justificar el maltrato animal es la austeridad. Se les han quitado recursos a zoológicos, a rastros, porque parece que es un tema secundario, pero eso ha tenido consecuencias gravísimas en materia de salud. Sale más caro lo que terminamos gastando en atención de enfermedades que lo que podríamos tener con un sistema preventivo que fuera biocentrista y que pusiera en el centro el bienestar de los animales, de los seres sintientes a los que ha hecho alusión mi compañero Salvador Caro. Y hay facetas que a veces no vemos tan evidentes, pero que tienen que ver, que están relacionadas. Se ha venido denunciando, por ejemplo, y comprobando por parte de activistas, de académicas y de académicos con mucho conocimiento en la materia, que hay una vinculación entre la violencia, quien ejerce violencia contra los animales y quien después ejerce violencia contra las personas. No son patologías distintas, no son personas distintas. Quienes violentan animales suelen violentar personas. Y en un país que tiene una crisis tan profunda, tan grave de violencia como la que hemos vivido en los últimos años, detectar esos patrones, combatirlos y crear una cultura del respeto y del buen trato a los animales, creo que es una cuestión fundamental que debemos de entender que es parte, aunque parezca que es una exageración, del proceso de pacificación al que muchas y muchos aspiramos en este país y que no nos resistimos a emprender a un cambio cultural para trascender a una cultura de la paz. Quiero decir que nosotros, poniendo estas consideraciones sobre la mesa, no hacemos ningún tipo de chantaje, ni de extorsión, ni de situación. Queremos que pongan atención en la reserva que se va a presentar, que recoge las iniciativas que había presentado el compañero Salvador Caro, pero vamos a acompañar este esfuerzo, no nos vamos a excluir, vamos a votar a favor con esa reserva, con la generosidad que tiene mi compañero Salvador Caro, que tiene un compromiso acreditado en esta materia desde hace muchos años y que pone por encima las causas de algunas cuestiones que a veces no compartimos. Constantemente se le excluye a Movimiento Ciudadano, sabemos la consecuencia que tienen las decisiones de carácter político-electoral que nos han colocado al margen de los dos grandes bloques de este Congreso, pero también siempre estamos dispuestos a construir consensos, apelar a diferenciar el momento político-electoral del momento parlamentario y del momento legislativo, y a tratar de que las leyes que construimos en temas tan fundamentales y centrales como este tengan detrás un consenso. Felicidades a las activistas, a los activistas que han venido insistiendo en este tema en muchos años. A mí me tocó mucho tiempo dar estas peleas en el Congreso local, en el Congreso de la Unión. Sé que se han enfrentado muchos obstáculos, que se ha tenido que crear una conciencia a lo largo de los años para poner este tema en el lugar que le corresponde. Hoy es un día que ojalá podamos celebrar con este consenso, con esta unidad, con esta apertura al diálogo, para que las y los animales tengan una nueva centralidad en nuestra cultura y en nuestro sistema institucional. Gracias, presidente. Muchas gracias.